El ex candidato presidencial Manuel Rosales aún no ha sido presentado ante la justicia venezolana. Rosales fue apresado el pasado 15 de octubre en el aeropuerto La Chinita de Maracaibo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Debe ser presentado ante el Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas y responderá por los delitos de presunto enriquecimiento ilícito. Hasta el momento solo ha podido ser visitado por su esposa, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales. Nos encontramos en la parte externa del SEBIN, en el helicoide, en Caracas. Se le vino a traer unas cosas personales, pues no, de uso personal. Me comentaste que le habías traído medicinas, ¿qué tipo de medicinas? No, unos medicamentos específicamente para un tema estomacal, sus vitaminas. Estamos esperando que el traslado sea en las próximas 48 horas, que terminarían siendo el día de mañana. ¿Alguien ha podido verlo? Sí, claro. A la una y media de la madrugada fue que pudo accesar la señora Evelyn Trejo de Rosales, anoche a la una y tanto de la madrugada. ¿Sus abogados han tenido acceso a él? No, todavía no. Desde Caracas, para NTN24 Venezuela, Rafael Hernández.